Así es, son dos cabecillas de sector del grupo criminal organizado Pandilla 18, los cuales han sido arrestados en la colonia Gracias a Dios del municipio de La Lima. Estos individuos, según la información de inteligencia, son cabecillas de sector de la Pandilla 18, siendo identificados como Bayron Daniela Maya Rivera, de 26 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Leopardo o El Cabezón. La información detalla que tiene cuatro años de ser parte de este grupo criminal, contando con antecedentes penales, ya que había sido requerido por escándalo en vía pública, así también por el delito de la extorsión. El segundo arrestado en este operativo es Jonathan Joel Sánchez Gutiérrez, de 23 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Potopo. La información determina que este, además de ser cabecilla de sector, es uno de los responsables de la movilización de armas y drogas de este grupo criminal, además también de ser el responsable del robo de vehículos para la comisión de diversos delitos, tanto en San Pedro Sula como en el municipio de La Lima. ¿Qué se le decomisó? Se ha logrado decomisar dinero en efectivo producto de este cobro exorsivo y dos teléfonos celulares, los cuales, según la información, eran los utilizados para realizar llamadas exorsivas e intimidatorias a comerciantes y transportistas. Gracias.